Mira, un testimonio de un personaje como este puede tener un parque entre lo oscuro a lo que yo estuve observando y se sorprendía, sobre todo por el tamaño que tiene. Este es el tránsito de un carro que tiene dos metros, para empezar a dar deducir a los tíos, la primera que tiene que ver el calculador a lo que no se le quita, pero no dejemos nada más en el testimonio, porque justamente era lo que hablábamos aquí, los psicólogos fiscales tienen la obligación de sustentar con pruebas a todo lo que dicen sus testigos. No están obligados a hacerlo en la vida, si el grande habló de grabaciones, puede haber algún por ahí, si le van a corroborar que exista una fotografía, no sabemos que hay muchas pruebas selladas, aunque sí, es que Teresa les repito el testimonio para crear el ambiente, y había logrado la información en México cuando escribe el grande de que el fran le iba a decir que el secuestra a la casera de un animal por él, cuando era una academia colocó a Colario, pero en el estado del cuerpo, por ejemplo, no se lo obligaban a Biden a incicsurarlo a toda esta clase en Peri y sube, ahí aún istem Br Pierre varió la casa de seguridad cerca de Formas Análaga. Creo que el bloque que iba a cause un ambiente, tiene que leer los historias para que los federales entiendan cuál es la situación de下anka en el campo de col Bueno, dijo el gran ley, para el pueblo de la ley, para lo que imposible es, después de señalar que se muestra a lo que se ha dado, creo que los fiscales entienden la mayoría del poder que tienen que han marchado en otro país. Vamos hablando del secretario de Cienfranco, 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 de Cienfranco. El escenario de Cienfranco, 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 de Cien Gracias. 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 Gracias.